Los clubes de los NFS que luchan y trabajan por grabarse sus colores. Para todos ellos, cayendo en asfalto. ¡Vamos! Los clubes de los NFS que luchan y trabajan por grabarse sus colores. Los clubes de los NFS que luchan y trabajan por grabarse sus colores. Los clubes de los NFS que luchan y trabajan por grabarse sus colores. Los clubes de los NFS que luchan y trabajan por grabarse sus colores. Los clubes de los NFS que luchan y trabajan por grabarse sus colores. Los clubes de los NFS que luchan y trabajan por grabarse sus colores. Los clubes de los NFS que luchan y trabajan por grabarse sus colores. Los clubes de los NFS que luchan y trabajan por grabarse sus colores. ¿Veis? ¿Veis?